Soy Patsy Ra DJ El sonido que muere Soy Patsy Ra Dime cómo apartar el dolor Voy sufriendo de amor Y me muero si tú no estás ¿Qué hago con esta pena de amor? Hoy me quema el dolor Y me muero si tú no estás ¿Qué hago con esta pena de amor? ¿Qué hago con esta pena de amor? ¿Qué hago con esta pena de amor? Dime cómo apartar el dolor Voy sufriendo de amor Y me muero si tú no estás ¿Qué hago con esta pena de amor? Hoy me quema el dolor Y me muero si tú no estás ¿Qué hago con esta pena de amor? Hoy me encuentro llorando, llorando Llorando solo por ti Me quema el recuerdo y me siento morir Cada día es un siglo esperando Esperando solo por ti Que tú te decidas y vuelvas a mí ¡Esto es la pena de amor! Dime cómo apartar el dolor Voy sufriendo de amor Y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad Si algo con esta pena de amor Hoy me quema el dolor Y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad Dime cómo apartar el dolor Voy sufriendo de amor Y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad Si algo con esta pena de amor Hoy me quema el dolor Y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad Dime cómo apartar el dolor Voy sufriendo de amor Y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad ¿Qué hago con esta pena de amor? Hoy me quema el dolor Y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad Y me muero si tú no estás 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 Y me muero si tú no estás